Música Dios los bendiga a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal, Actividades para Escuela Dominical. Aquí les traigo el siguiente video, en esta ocasión les traigo una lección objetiva, para esta clase ustedes pueden tomar como tema, llenos del Espíritu Santo o vacíos, ok, ese es un tema, otro tema puede ser Dios es quien nos fortalece, ok. Para el primer tema, llenos del Espíritu Santo o vacíos, pueden usar la cita bíblica que está en Efesios 6, 18, que dice, no os embriagueis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. También en Miqueas 3, 8, dice, yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová. También en Hechos 6, 3, dice, buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. También Hechos 13, 52, dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Para esta clase, ustedes van a tomar como ejemplo, pueden tomar la vida de varios hombres que fueron usados o mujeres que fueron usadas por Dios, pero era muy importante que tuvieran algo en sus vidas, un solo requisito para que Dios los usara grandemente, ¿verdad? Y una de esas cosas, algunos no las tenían, pero Dios se las entregó, algunos otros sí tenían eso y fue que Dios los usó. Y eso es la llenura del Espíritu Santo, estar llenos del Espíritu Santo. Como por ejemplo, David, ¿verdad? Él era un joven que adoraba a Dios, buscaba la presencia de Dios y cuando fue ungido, fue lleno del Espíritu Santo de Dios y llegó a ser un rey. Ok, ahí le podemos explicar a los niños que podemos lograr cosas tanto espirituales para Dios, trabajos espirituales que en lo que Dios nos pueda usar y también terrenales. Por ejemplo, David, pues fue un rey, José llegó a ser un rey también, pero fueron jóvenes que siempre buscaban a Dios, pero siempre nunca estaban, ¿verdad?, apartados o envueltos en cosas del mundo, sino que estaban buscando siempre la presencia de Dios, ¿ok? Entonces, eran llenos del Espíritu Santo, estaban llenos del Espíritu Santo. Así como vimos, ¿verdad?, en Hechos 6.3, que fue un requisito, ¿verdad?, que buscaran hombres a los que le pudieran entregar tareas de la iglesia, pero tenían que estar llenos del Espíritu Santo de Dios y llenos de sabiduría. Entonces, esa es la clase que ustedes le van a dar a los niños. Para eso, introducción, ustedes le van a decir a los niños, ustedes, si van a hacer una fiesta y van a poner globos, ¿qué globos ustedes escogerían?, ¿uno vacío?, ¿uno medio lleno?, ¿o uno que esté lleno? Entonces, los niños, pues, van a decir, ¿verdad?, yo escojo el que está lleno, porque realmente ese es el propósito que queremos, que en la fiesta estén los globos llenos y estén colgados ahí y que nos puedan servir. De igual manera, Dios nos escoge a nosotros y nos llena del Espíritu Santo de Dios para poder usarnos en cosas grandes para glorificar el nombre de Él, ¿verdad? Ese fue el caso de muchos discípulos, muchas mujeres de Dios, muchos hombres de Dios, jóvenes, incluyendo niños, ¿verdad?, que realmente estaban llenos del Espíritu Santo de Dios, de la presencia de Dios y pudieron ser usados para trabajar para Dios, ¿verdad? Entonces, eso es lo que le vamos a explicar a los niños, que nosotros podemos hacer cosas grandes, como les dije, espiritualmente, hablando en Dios, grandes, ¿verdad?, o terrenales, ¿verdad?, como José, que llegó a ser el emperador de Egipto, David, que llegó a ser un rey, Moisés, que llegó a ser un líder, ¿verdad?, Débora, que llegó a enfrentar una batalla y ganaron la batalla, muchas cosas, ¿verdad?, podemos llegar a ser Esther, que llegó a ser una reina también, que nosotros podemos hacer, ¿verdad?, Dios tiene para ellos, enfocarse en ellos, ¿verdad?, que Dios tiene para ellos planes, tanto espirituales como también terrenales, pero necesitan siempre estar llenos de la presencia de Dios. Entonces, esa es la actividad, esta es la introducción, ahorita les voy a mostrar la lección objetiva que van a ustedes usar, los objetos que van a usar para darles a entender esta enseñanza a los niños, y también Dios es quien nos fortalece, ese es otro tema que pueden hacer con esta lección objetiva que les voy a enseñar. También pueden usar como introducción estos globos, ¿verdad?, ¿cuántos de ustedes a veces se han sentido así, sin fuerza, sin ganas, sin deseo de estar alegre, sin deseo de hacer nada, o se sienten a veces, ¿verdad?, un poquito tristes, un poquito alegres, o todo el tiempo ustedes están alegres, o ¿cuántos de ustedes quisieran todo el tiempo estar alegres? Entonces, pues, los niños, ¿verdad?, van a decir, yo, yo quiero estar todo el tiempo alegre, todo el tiempo quiero estar con gozo, con alegría, entonces ahí vamos a usar ese tema, Dios es el que nos fortalece. Como humanos, ¿verdad?, podemos explicarle a ellos que hay momentos en donde nosotros nos podemos sentir así, sin nada de fuerza, vacío, sin deseos, tal vez, incluso hasta de vivir, y es algo normal porque nosotros tenemos una humanidad, ¿verdad?, que es la que Dios nos ha dado como diferente a Él, ¿verdad?, Él es una persona santa, divina, pero nosotros muchas veces nos sentimos sin fuerzas, aún los adultos, explíquenle a ellos ustedes sus experiencias, que también ustedes se han sentido tal vez algunas veces sin fuerza, sin deseos de seguir adelante, sin deseos de sonreír, ¿verdad?, pueden contarle una experiencia a ellos que a ustedes les ha pasado, les ha tocado vivir, en donde se han sentido así, sin fuerzas, también momentos donde se han sentido como que están bien, pero les falta un poquito más, o quisieran más, o se sienten medio débiles, ¿verdad?, van a la iglesia, pero están un poquito débiles, no sienten la presencia de Dios, o no quieren leer la Biblia, o no quieren orar, que están un poco débiles, ¿verdad?, entonces les exponen ahí ustedes ejemplos de ustedes también, o cuando nos sentimos llenos de fortaleza, que eso es lo que realmente nosotros queremos, ¿verdad?, y como les decía, ¿verdad?, es normal sentirnos a veces sin fuerzas o medio fortalecidos, pero que Dios nos quiere ver así, ¿ok?, bien fortalecidos, entonces ahí vamos a usar Efesios 6, 10, que dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza, ¿ok?, Salmo 18, 32, dice, Dios es el que me ciñe de poder, y quien hace perfecto mi camino, Salmos 3, 3, más tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza, Salmos 105, 4, buscada Jehová y su poder, buscad siempre su rostro, Isaías 40, 31, dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, esos son los versículos, las citas bíblicas que ustedes pueden usar para hacer el segundo tema que les dije, Dios es quien nos fortalece, o como las otras citas que les di al principio, en el tema llenos del Espíritu Santo, o vacíos, y ahí ustedes le dicen, ¿qué quieres tú, estar llenos del Espíritu Santo, o estar vacío?, Dios nos quiere ver llenos, Dios nos quiere ver fortalecidos, o incluso pueden ustedes combinar los dos temas, si eso gustan hacer, ¿ok?, entonces para esta lección objetiva ustedes van a utilizar un globo, aparte de estos tres que les dije que los usen como introducción, un globo vacío, van a utilizar una pequeña botella donde puedan poner ahí la boquilla del globo, y adentro hay dos cucharadas de bicarbonato de sodio, ¿ok?, o baking soda, como le llaman acá en Estados Unidos, dos cucharadas, ¿ok?, necesitan pues la cuchara para medir esas dos cucharas, necesitan una pequeña medidor, un que tenga un tercio de taza, ¿ok?, porque van a utilizar un tercio de taza de vinagre, ¿ok?, necesitan el vinagre, o el vinegar, como le dicen acá en Estados Unidos, y van a necesitar otra botella, ya sea una botella de agua, o cualquier botella plástica que ustedes tengan, pueden utilizar una así, yo voy a utilizar nuevamente esta pequeña que tengo acá, para poder hacer el experimento, para poder hacer entonces el experimento. Entonces, ahorita sigan viendo el video para que puedan ver cómo van a demostrarles este experimento, esta lección objetiva a sus niños. Bueno, entonces yo aquí ya tengo medida las dos cucharadas de bicarbonato de sodio, y aquí ya tengo mi, eh, un tercio de taza de vinagre. Entonces lo que van a hacer es, van a abrir muy bien la boquilla del globo, y la van a poner en la pequeña botella, es mejor si consiguen una botella pequeña de, eh, una botella pequeña de, de agua, para que puedan, eh, hacerle más fácil, y puedas tirar muy bien, eh, la boquilla del globo. Ok, ahí está. Y vamos a dejar que entre todo, todo, todo el bicarbonato ahí adentro. Dos cucharadas. Ok, la vaciamos muy bien, y retiramos la boquilla del globo. Eh, con mucho cuidado para que no se rompa, por eso les digo que, eh, que consigan una botella mejor. Esta está muy grande en la boquilla, pero con una botella de agua vacía estaría mucho mejor. Entonces ahí está, este, esta botellita la voy a, a volver a usar yo ahí para, como voy a usar la misma, entonces la lavé un poquito, para que no quede ahí el residuo del baking soda, porque le vamos a echar el vinagre, y si ahorita le echamos el vinagre, eh, puede entonces estar, empezar a hacer el efecto. Entonces, ya que ustedes les, les empiezan a explicar a los niños, les dieron la introducción de la clase, de los tres globos que yo les mostré al principio, entonces ustedes les comienzan a hablar a ellos, verdad, que, eh, Dios es, que la palabra del Señor dice que Jesús, verdad, es el agua viva, eh, el que nos fortalece, el que nos llena, y ustedes ya tienen listo esto, ok. Asegúrense de que el bicarbonato quede abajo, quede aquí, que no se les vaya a empezar a ir ahí, porque entonces va a arruinar el experimento. Primero tiene, explíquenle a ustedes, a los niños, lo que ya les dije, que Dios nos quiere ver siempre llenos de su Espíritu Santo, y también nos quiere ver fortalecidos, ok. Entonces, nosotros le decimos a los niños que a veces estamos como este globo, verdad, decaídos, sin fuerzas, o si no tenemos al Espíritu Santo de Dios, nos vemos así, sin, sin realmente, eh, nada por dentro, nos vemos, eh, feo, verdad, tal vez el, eh, nuestro semblante, verdad, está feo, está decaído, pero cuando nosotros entonces empezamos a buscar al Señor, el Señor nos empieza a llenar, a llenar, a llenar, a llenar, a llenar, a llenar de su poder, y el Señor nos llena, nos fortalece, porque él no quiere ver a nosotros llenos y fortalecidos. Entonces, eso es lo que nosotros le vamos a explicar a los niños, y ese es el experimento que ustedes van a enseñarles a los niños ahí. Ustedes van poco a poco vaciando el bicarbonato de sodio para que el globito se llene, para que el globito se infle, ok, y eso es lo que va a demostrarle a los niños, verdad, que eso es lo que hace Dios con nosotros. Cuando estamos decaídos, cuando estamos faltos de la presencia de Dios, el Espíritu de Dios nos llena, Dios nos llena, Dios nos fortalece, y eso es lo que realmente Dios quiere ver en nosotros, que nosotros estemos llenos. Y ve, si ahí ustedes ven, el globito no se desinfla, se mantiene inflado, porque realmente lo que Dios hace siempre permanece, verdad, y eso es lo que le vamos a explicar entonces a los niños. Entonces, eso es lo que realmente Dios quiere, ¿verdad? Dios quiere vernos llenos, Dios quiere ver que nosotros estemos llenos de su presencia, llenos de su Espíritu Santo, Él quiere vernos fortalecidos, verdad, por eso es muy importante esta introducción también, porque realmente esto les da una explicación a ellos más entendible, verdad, para la edad de ellos, para su mentecita, verdad, que esta pequeña a veces ellos necesitan estas lecciones objetivas, donde ellos pueden entender o comprender un poco más lo espiritual a través de estos objetos. Y es algo muy sencillo, algo muy económico que ustedes pueden usar, realmente el vinagre, el bote grande no es muy caro, unos 2, 3 dólares. Igual el bicarbonato de sodio también no es muy caro, si ustedes tal vez van a gastar incluso con los globos o las botellitas de agua, les pueden pedir a sus mamás un domingo antes, para que los niños hagan ese experimento, cada uno de ellos, pueden entregarle a ustedes ahí un globito cada uno, su botellita con vinagre, ya ustedes les traen hecho su globito con el bicarbonato adentro y pueden ponerle su globito enfrente a ellos, su botella de vinagre y ustedes les pueden explicar, verdad, como paso a paso, como van a ir haciendo ellos, para que ellos puedan entonces hacer este experimento también y puedan recordarlo, que realmente pues Dios siempre va a querer verlos a ellos, no tristes, sino que gozosos, llenos del Espíritu Santo de Dios, que eso es lo que realmente el Espíritu de Dios hace, llenarnos de gozo, llenarnos de paz, de alegría, de fortaleza también, verdad, que es el otro tema que les digo que pueden usar para este tema, entonces ustedes le preguntan al final a ellos, cómo quieres tú, tu vida que esté llena o quieres que tu vida esté vacía o medio llena, entonces pues hagan ahí que los niños participen, que ellos puedan también colaborar con comentarios, verdad, den la oportunidad a ellos para que ellos puedan también expresar sus situaciones y también pueden preguntarles a ellos en qué momentos ellos se han sentido sin fuerzas o casi llenos o qué situaciones han pasado que los han hecho a ellos, tal vez en tristecer o sentirse débiles, entonces es una lección muy, muy, muy linda y muy importante, verdad, en la vida de cada creyente, cada cristiano, que les recomiendo que la hagan, verdad, y pues espero que la hagan, déjenme sus comentarios, siempre son bienvenidos, verdad, Dios les bendiga a todos, nos vemos, nos vemos hasta el próximo video, si esta primera vez que te conectas a este canal de actividades para Escuela Minical, suscríbete y dale click a la campanita para que puedas recibir cada semana las notificaciones de los videos que yo subo, ok, sean creativos, usen esa creatividad que Dios les ha dado a todos ustedes, ya que pues es un talento, verdad, que todos tenemos, porque somos creados a imagen y semeanza del Señor, pero de Dios, verdad, Él fue creativo, Él es creativo y pues por lo tanto tú también lo eres, nos vemos hasta el próximo video, Dios les bendiga a todos, Dios los guarde.